Acabo de venir de Mallorca. Es Lorenzo Santamaría, cantante y bailante esta noche. Vamos con ella. Ven y ven a bailar esta noche conmigo. Ven y ven a bailar. Yo quiero ser tu amigo. Déjame conocerte y así poderte ver otra vez. Y cuando vuelva a verte, podré quererte como yo sé. Ya lo verás. Te gustará. Y bailaremos juntos. Ven a bailar. Ven a bailar. Ven a bailar. Y bailaremos juntos. Hasta el final. Ven y ven a bailar. Es tan tarde conmigo. Ven y ven a bailar. Yo quiero ser tu amigo. Déjame conocerte y así poderte ver otra vez. Y cuando vuelva a verte, podré quererte como yo sé. Ya lo verás. Ya lo verás. Te gustará. Y bailaremos juntos. Ven a bailar. Ven a bailar. Ven a bailar. Y bailaremos juntos. Hasta el final. Ven a bailar. ¡Gracias! Por creer todas mis promesas y saber hacerme feliz, sin pedir jamás ninguna cosa Que no fuera estar siempre junto a mí Te daré mi vida, te daré mi amor Y lucharé por darte cada día un mundo mejor Te daré mi vida, te daré mi amor Y crecerá en tu vientre la semilla si lo quiere Dios Por creer todas mis promesas y buscar la misma verdad Por tenerme fe y darme fuerzas Cuando no encontré en quien confiar Te daré mi vida, te daré mi amor Y lucharé por darte cada día un mundo mejor Te daré mi vida, te daré mi amor Y crecerá en tu vientre mi semilla si lo quiere Dios Te daré mi vida, te daré mi amor Y crecerá en tu vientre la semilla si lo quiere Dios Estuvo él aplaudiendo al que ahora está en el escenario Dentro de poquito veremos a Bigote Rosé Que ya se marchó porque está poniendo su traje de actuar Su traje blanco, dice que es el único que tiene el hombre El único traje blanco que tiene es el traje blanco que hoy va a utilizar para actuar Que como saben ustedes que en color fatal Y se lo hemos dicho mil veces Y Alberto Cortés también, Isabel Pantoja Y Susana Estrada que va a hacer hoy su presentación de cantante Y quien más, los tres paraguayos Carlos Luengo, Albert Hammond Los tres sudamericanos Mactiña No veo más con los focos Manolo Galván que está por ahí Sandro Yacove, Acuario Y están ahí, ahí están Mestec Ellas no entienden nada ni él tampoco Pero eran las de antes Bueno, ahí está Yo creo que ya estará listo entonces Porque Lorenzo Santamaría se fue tan solo un momentito Porque se le había olvidado la letra de una canción que tiene que cantar ahora Y va a cantar Dentro de un segundo va a estar aquí Lorenzo Santamaría Con uno de aquellos viejos rock and rolls Que todos los que pasamos la frontera de los 25 y los 26 y los 27 y los 30 Hemos bailado Aquel turi-fruri y aquellas canciones Lorenzo Santamaría que también anda por esa frontera también Hoy nos va a hacer que todos recordemos aquella preciosa época Qué lástima que se fuera De nuevo Lorenzo Santamaría Vestido ya creo yo con su saxo ahí está Vestido en plan de rock and roll Si está que salga Vamos con ello Vestido en plan de rock and roll Vestido en plan de rock and roll Yeah And the clock's twice, two, three and four If I slow down we'll care for more We're gonna rock around the clock tonight We're gonna rock, rock, rock to the corner light We're gonna rock, gonna rock around the clock tonight We're gonna rock, rock, rock to the corner light We're gonna rock, rock, rock to the corner light We're gonna rock, rock, rock to the corner Every Eye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!